Ila, Ila, por favor, escuchame, Fredo. ¡Déjame en paz, Facundo! Yo sé que, escuchame, sé que me equivoqué, reconozco, déjame reconocer que me equivoqué. Ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde, chabón, ya es tarde. ¿Qué es tarde? ¿Por qué es tarde? Ila, Ila, ¿no te das cuenta que todo cambió? ¿No te das cuenta que las cosas son diferentes ahora, que algo pasa ahora que antes no pasaba? ¿Sabés qué? Para vos cambió, chabón, para vos, para mí no, ¿sabés? ¿Por qué? Aún no, por favor, escuchame, Ila, Ila. Escuchame, te voy a dar dos oportunidades. O me dejás de joder o le digo a mi hermano que me estás jodiendo y te llena la cara de dedo. ¿Me escuchaste? ¿Pues en serio no querés estar conmigo? Fuiste, muñeco. Nadie se arriba de mí, ¿sabés? Nadie. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Bien, ¿vos? Bien. ¿Tú bueno? ¿Tú bien? Sí. ¿Estás por salir? Te llevo, te llevo el auto. No, ni ahí, ¿no es que estoy con la moto? Sí, te llevo, por eso, por eso te pido. ¿Dónde vas? Eh, tengo una reunión como representante porque sé que soy invitada para grabar un tema con Claudio Vaso. ¿Quién? Voy en una nube de pedo, chabón. Claudio Vaso, el ganador de Esperación Triunfo. Lindo, un mochito lindo, 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 lindo. ¿Ah, lindo? Sí, re lindo. ¿Y no querés que te acompañe? No, porque no me sirve que me acompañe vos, ¿entendés? Y aparte, ¿quién sos vos para acompañarme a mí? Nadie, ¿entendés? Ay, la isla, la isla, que llevo el auto. Estoy con la moto, Facundo. No seas mala. Déjame en paz. ¿Eh? Bueno. Bueno, antes que nada quería que se conozcan. Claudio te escuchó y enseguida quiso que hicieras algo en el disco. Qué bueno, loco. Qué bueno. Sí, me encanta lo que hacés. ¿Y vos de dónde me conocés a mí? En un demo. Escuché la onda que tiene tu música y tu voz. Me encanta. Qué bueno, porque la verdad que yo te admiro mucho a vos. Y lo que vos hiciste, viste, todo estar en el reality y ganar y todo eso. Y vos que venís de abajo, viste como yo. Yo te admiro mucho, ¿sabés? No, checo, pasen al estudio. Bueno, dale. Dale. Subió la temperatura Sin límite ni censura Fuego, puro, fuego El llamar a los subiendo hasta el cielo Fuego, puro, fuego Sentí tu cuerpo quemando mis dedos Fuego, puro, fuego Fuego, puro Las dos y chispas son muy por el suelo Fuego, puro, fuego Fuego, puro, fuego Puro, fuego Fuego, puro, fuego Puro fuego Fuego Buenísimo, Hilda, quedó buenísimo Sí, la verdad, ¿no? Guau La verdad que estuvo bueno, estamos en esquí Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo buenísimo, me encantó Y me gustaría que vengas al teatro a verme Y voy a ir, obvio Bueno, buenísimo, no me falles No te voy a fallar, amigo, voy a estar ahí, obvio Y si querés ir con alguien, no hay problema Ah, igual se ve que estoy sola Soy sola yo No estoy con nadie Sí, sí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sos Claudio, no? Sí ¿Qué tal? Soy Facundo, el novio acá de Hilda ¿Cómo el novio? ¿No me hiciste todo solo? No, 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 no es mi novio, su pibe que me sigue, es un fan Escúchame, ¿cómo te tengo que decir que me dejes en paz, chabón? ¿De dónde te lo digo? Hilda, no te voy a dejar en paz, sos una máquina, ¿no ves? Laco, ¿no escuchás que te está diciendo que lo dejes tranquila? Sí, la escuché, me lo dijo ella, no hace falta, no te metas, soy el novio, madre No, es mi novio, es mentira, te lo juro, es mentira ¿Me lo saquemos? Sí, por favor, te lo pido, Claudito Sala, le da, por favor ¿Sabes qué muchachos yo estaba molestando? Ahí está Eh, pero pará, 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 está bien, está bien, me voy por mis propios medios, está todo bien No me podés hacer esto, vos, no podés hacerme esto Qué locura, loco, van a llegar a la fama y se te pido a cada lado Bueno, vos lo debes saber, ¿no? Oiga Ya, ¿te podés explicar por qué hiciste lo que hiciste? ¿Me voy a dejar de seguir? No te voy a dejar de seguir, no te voy a dejar de seguir hasta que no me digas ¿Qué? 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 Yo no entiendo cómo no entras sin razones ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿De qué? ¿Por qué me haces seguir, que así me das la espalda? Yo con vos puedo hacer lo que quieran, ¿entendés? Porque entre vos y yo no hay más nada ¿Después de lo que pasó entre nosotros? Sí, después de todo ¿De la llamarada? Sí, después de todo no hay más nada, no hay más nada, chavos Y dejá de bardear, lo único que te digo es que no se desolva No, no voy a dejar de bardear hasta que no te hacen razones, viejo No puede ser que no veas, que seas fiela Pero escucha, pero igual, no sé, mirá, fue un patallado y tal Hacé lo que quieras, porque la verdad también es mentira Yo no te voy a dar nunca más y no te notas No puede ser, no puede ser, ¿sabes que no puede ser? Bueno, no grites, parecés un neyo No grites No te digo no, no, ¿qué pasa? Nada Lo único que yo te digo a vos, Hilda, Hilda, Rodinán Que esto no va a quedar así, yo voy a luchar por lo que quiero, ¿eh? Acordate de eso Hola Hola, ¿qué haces? Chiquitina, está loco, ¿eh? Ay, che, ¿qué pasó, Hilda? Vamos en el aula Ey, Marcia Ey, tarado, ¿qué haces, boludo? ¿Cómo vas a aparecer así? Te querés morir, boludo, te voy a arrancar la cabeza ¿Qué te asustaste? Sorry, sorry ¿Qué haces por el barrio? Eh, necesito hablar una cosita con vos ¿Puedes hablar conmigo? 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 Buenísimo